hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a seaport continúo la aventura en este juego de barcos en mi puerto comercial sigo con el evento la navidad 2019 me doy una vuelta por mi ciudad portuaria para recoger los contratos sociales para recoger el pescado y los recursos de las fábricas que volveré a poner a trabajar voy con el siguiente contrato de este personaje toda mi flota de barcos está en el puerto así que toca recoger recursos cofres de experiencia prepararé mis mejores barcos para llevarle recursos y recibir una magnífica recompensa envío barcos para encontrar naufragios que tendrán magníficos tesoros tengo que realizar la elección de navidad buscando ayudante o bien será mrs claus para ganar fichas de tripulación o bien serán los elfos para ganar fichas de capacidad todo esto es para el barco me decido por elegir a mrs claus quiero fichas de tripulación voy con el siguiente contrato de este personaje prepararé mis mejores barcos para llevarle recursos y recibir una magnífica recompensa en la granja podremos conseguir todos estos objetos preparo un montón de barcos para recoger recursos un montón de barcos para ganar fichas de cruz 22 años 23 años 23 años 24 días 24 días Mejoro la parte más importante de la ciudad, ¡el ayuntamiento! Recibo la recompensa por ser bueno en el comercio con otros jugadores ¡Completo el contrato de este personaje! Voy con el siguiente contrato de este personaje ¡Completo el contrato de este personaje! Toda mi flota de barcos está en el puerto, así que toca recoger recursos, cofres y experiencia Prepararé mis mejores barcos para llevarle recursos y recibir una magnífica recompensa Prepararé mis mejores barcos para llevarle recursos y recibir una magnífica recompensa Envío barcos para encontrar naufragios que tendrán magníficos tesoros Prepararé un montón de barcos para recoger recursos ¡Completo el contrato de este personaje! Voy con el siguiente contrato de este personaje Toda mi flota de barcos está en el puerto Así que toca recoger recursos, cofres y experiencia Envío barcos para encontrar naufragios que tendrán magníficos tesoros Prepararé mis mejores barcos para llevarles recursos Y recibir una magnífica recompensa ¡Completo el contrato de este personaje! Voy con el siguiente contrato de este personaje Prepararé mis mejores barcos para llevarles recursos Y recibir una magnífica recompensa En la villa del mercado Puedo realizar interesantes intercambios Con los que conseguir otros recursos, experiencia e incluso gemas ¡Yuju! ¡Acabo de completar un logro! ¡No! ¡Eso es que lo estoy haciendo bien! ¡Tengo todos los recursos para poder comprar este barco y aumentar mi flota! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Eso es que esté perfecta! ¡Est해도 muy rico! ¡No! ¡No! Completo el contrato de este personaje Completo el contrato de este personaje Objetivo cumplido Terminar todos los contratos de este personaje Y llevarme una gran recompensa Tengo todas las estrellas de plata Para mejorar la tripulación del barco Rudolf Me prepararé para hacer más contratos Pero eso lo iremos viendo en próximos capítulos De momento lo dejo aquí por hoy Espero que te haya gustado el vídeo Te animo a que no te pierdas la serie Porque sigo jugando e investigando Seaport Hasta luego